La reserva de la biosfera, parque nacional y área especialmente protegida de la región del Caribe son algunos de los atributos que distinguen al extremo más occidental de Cuba donde desde hace 30 años se acometen acciones de todo tipo impulsadas y rectoreadas por la Oficina para el Desarrollo Integral de Guanacabibes con el propósito de transformar la economía y la vida de los pobladores de ese territorio. Un gran hecho aquí será poner todo este occidente en producción, en producción agrícola, en producción turística en los niveles culturales, en los niveles sociales, la cultura en general, la educación en general todo beneficioso al ser humano, al trabajo... Las playas Hubero Quemado y El Francés son objeto de acciones que permitirán una estadía más confortable para los visitantes. En Playa Francés estamos colocando sombrillas, estamos colocando mesas familiares, trabajando con proyectos y desmontamos la zona donde vamos a hacer un ranchón cosa que las personas que vayan al Francés tengan las condiciones mínimas allí para que puedan disfrutar de la playa y tener un mínimo de servicio. La condición de área protegida obliga a que cada acción del hombre aquí sea rigurosamente regulada. Va a ser grupo que se organizan, digamos, desde la ciudad de Pinar del Río con el objetivo de que puedan venir a disfrutar de todas estas opcionales que tenemos acá, pero todo va a ser siempre con servicio de guiado especializado, con capacidad de carga muy bien establecida y muy bien regulada, de manera tal que pueda hacerse sin dañar el objetivo principal nuestro, que es la conservación del medio ambiente, de los valores naturales que caracterizan esta área, que la han hecho merecedora de tanto reconocimiento nacional e internacional. Las autoridades del municipio sandino consideran que la habilitación de las nuevas playas responde a un viejo reclamo de los visitantes de esta zona geográfica de Cuba. A partir de que esto se puede estar explotando con un mejor uso, nosotros vamos a estar incrementando los proyectos de desarrollo local del territorio y así tener más ingreso a la autonomía municipal que tanto se está aspirando en este momento con la nueva constitución de la República. Se espera que a partir de finales de septiembre las excursiones estén a la venta en la oficina de reservaciones de Pinar del Río. Por ahora, con modalidad de pasadías y la aspiración es incluir el alojamiento en el futuro cercano cuando se concluyan otras instalaciones que hoy se ejecutan o recuperan. Sobre el tema, un próximo reporte. Manolo Rodríguez Salas, Sistema Informativo.